Así es como terminas después de correr nueve horas en la Gomera, para mí el maratón más duro del mundo, 3.300 metros de desnivel, o sea, un tercio del Everest, pero Gomera para la isla. ¡La joya con los hotfros! Hay una isla pequeña que silbo a silbo responde, y dicen que esta isla esconde mucho más de lo que enseña. Gara quiso ser su dueña, y el amor se lo negó, pero por no darle un no a todo su sacrificio, en un susurro de alicio, la isla la convirtió. Hay una isla de piel tan fina y tan blanca alma, que le hieren una palma y en vez de sangre la miel. Sobre ella el timonel voló en su viaje iso, y su hambre y sed satisfizo, antes de lanzarse al mar, porque hay lleno el mar cruzar del infierno al paraíso. Hay una isla que mece, un relieve tan sin par, que de subir y bajar, da la impresión que se crece. Sin dudas de lo que ofrece, su tierra y su malmetismo, cruzando de abismo a abismo, sintiéndolo a recorrerla, ¿por qué no vienes a hacerla y lo vienes por vivir? Familia, llegamos a los kilómetros. Así ha empezado la carrera, loco. Así ha empezado, todo para arriba. Vistas espectaculares, pero yo llevo un blancazo de la hora de curvas, que nos hemos pegado por el camino. En el mareo que llevo, en la reventada que llevo. Es chica, ¿sabes? Pero bueno, paisaje de puta madre. Aquí ya se puede trotar un poquito. Vigilando mucho los tobillos, eso sí. Mira, 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 mira. ¡Uf! ¡Qué vistas! Bueno, chavales, hoy el truco va a saber cuándo toca correr, aunque sea a ritmo suave. Cuándo toca correr a ritmo un poco más rápido. Cuándo toca trotar. Y ahora, cuando se sube, cuando toca andar y recuperar un poco las patas y las pulsaciones. 3.300 metros, casi 3.400 de desnivel positivo. O sea que hay que vigilar mucho hoy a no reventarse antes de tiempo y tampoco hablar más de lo necesario. ¡Vamos! Maestro, ¿qué pasa? ¿Qué te parece? La madre que me parió. Bienvenido a la Gomera. ¿Y los llanos dónde están? En la meta, ¿no? En la meta nada más, la recta de meta. Yo cuando estoy en una de estas que se atraviesa tanto, me digo todo el rato, mira, tendrás que terminarla para no tener que volver. Así que hay otro aliciente, ¿sabes? Se te mete entre ceja y ceja de mierda así. Si esto me tumba habrá que volver a tumbarlo. Entonces mejor ir a tumbarlo a la primera que no a la segunda que ya sabes lo que te espera. Suelo húmedo, roca húmeda, arena húmeda. Suerte, que llevamos buenos tacos en las zapatillas y ya estamos empezando a sacar todo el mareo que llevaba antes. Lo importante cuando tienes estos mareos es, si notas que tienes que vomitar, vomitar. Y si no, ir sacando eructos poco a poco como si pisaras ranas tú. Minutos 50 segundos, 10 kilómetros, frecuencia cardíaca 159. Kilómetro 10, una hora y 50 minutos y barrita la primera en todo el día que me voy a comer. Gumibar de LifeFro, de las que son fáciles de digerir. Y buena señal que en esta subida, que voy a aprovechar para andar pero rápido, entre el hambre ya. Le hemos dado a las sales y ahora sí que comeremos primera barrita del día, que empiece a darnos energía. Vais a ver los cachitos, prácticamente diminutos, como los rumiantes. Venga, vamos para allá. Mal. La jefa, vamos para allá. No, no, la jefa, aquí te quedas. ¿Sí? ¿Estás jodido o qué? Sí, ya estoy jodido. Hostia, ¿te puede ayudar en algo? No, te lo agradezco. ¿Cómo estás? Bien, igualmente, vigila que es por aquí, ánimo y fuerza. Tengo tocada y no quiero dejarlo. Vale, vale, ánimo. Muchas gracias, jefa. Gracias, sí. Venga, ánimo. Esta es una tía que está fuerte como el vinagre, pero va jodida del solio, así que ahí va a bajar como pueda hasta el avituallamiento y en estas carreras de repente te vas muy lejos de la civilización. Entonces tienes que saber siempre si estás realmente jodido de cuando estés cerca de un pueblo o cerca de un habitualamiento o cerca de un sitio donde haya pues un coche, una ambulancia o lo que sea. Para parar por ahí, porque si no, ¡buah!, poder estar horas y horas hasta que te encuentren o hasta que te vengan a buscar. 15 kilómetros, dos horas y media, bueno, buen rey millo, una hora cada cinco kilómetros, dos horas los diez kilómetros. ¡Vamos aquí, banker! Ya, ya, un nuevo año, llegar a ver el seguidor y empecemos. Es muy triste, Wow. No sé si es que estoy delirando o es que estoy en el puto Jurassic Park Me va a salir por aquí un velociraptor 5 horas y media corriendo y yo creo que ya estoy delirando Jefe, ¿cómo lo llevas? Ahí vamos ¿Qué tal esta subidita? Esta subidita es matadora, yo creo que es de las peores que nos quedan por aquí por arriba Una fotito, ¿no? A ver, en la calle son 5 papos, aquí son 50 Venga, perfecto Grande jefe, ¿cómo te llamas? Venga, Adai, hombre, entonces eras canario, ¿no? Por supuesto ¿De qué isla? De Gran Canaria Hombre, grande como los de Gran Canaria Nada, mira, ahora tienes un buen cacho de asfalto ¿Vale? Luego tienes un sendero que tienes que subir a la derecha Y reponte que después vienen los puertes, ¿vale? Kilómetro 26 del Maratón de la Gomera, 3300 metrazos Y como no podía ser de otra manera Pies empapaos, pies a punto ya de llaga Y he aprovechado aquí que las subidas por asfalto para hacer un par de kilometrillos descalzo Natural running, tú, zapatillas en la mano, mira, mira, mira Estoy empapado, pero al menos así Se me secan un poco los pies Máximo 10 horas Vale Maestro Bueno, chaval ¿Cómo estamos? Venga, ahí jodido, ya hoy abandonamos Mi primera carrera que hay que decir y adiós ¿Qué te pasó? Pues muy mal estomado desde arranjar Y después un poquito de calambre Pero sobre todo la barriga, vomitando Hostia, me encontré a dos chavales más También por vómitos que lo dejaban El cedro vomite un montón Y la verdad que después intenté recuperar un poco Llegamos hasta aquí y bueno La Gomera volveré otra vez ¿La próxima será? Hombre, eso seguro Vamos para allá, venga, venga jefe Venga, vámonos para arriba Uff, espectacular Toda esta parte de aquí Pero la reventada que llevamos Es chica, sabes? Mira, mira, mira Bania, casi cinco horas de carrera, esto sigue subiendo como una puta locura, además ahora salió el sol aquí, queda tapado, pero como veis ya hay bastante sol, calor y sudor. Voy a por la tercera barrita. Llevaba prácticamente dos horas y media sin poder comer nada porque, como habéis visto, mucha peña, que vómitos y que han abandonado por vómitos. ¡Vámonos! ¡Vamos la fresquita con hielo y todo! ¡Vamos! ¿Qué regalan aquí? De todo, de todo, lo que necesite. ¡Venga, vamos! Pagolas, el chocolate... ¿Pero de lo del taxi, dónde está el taxi? ¡Ah, taxi no hay, taxi no hay! ¡A ver! ¡Arbitro, penalti! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Esto es paulifans, eh! ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres una caña? Dale, dale. Y que sea un traguito le echaremos. ¿Pongo medio? Sí, no, ya está, ya está. Gracias, jefe. Sentimos a dar el padre. ¡Vamos, Aitor! Bendígame, bendígame, a ver. Tienes que grabarlo, Aitor. Bendígame, por favor, ya estoy grabando ya. ¡Hombre del padre! ¡De Pedrillo! ¡Ah, oye! ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Eso es lo que me dice la monja cuando la tengo encerrada! ¡Epa, epa, epa! ¡Ay! Pues la cabeza la llevo caliente, pero si supiera lo que llevo ya ahora... ¡Está ardiendo! Lo que pasa es que he parado dos veces a mear y no me lo he encontrado. ¡No hay! 28 kilómetros más de 6 horas de carrera y ahora sí que el calor es insoportable. Heavy, heavy, heavy. Pájara, guapa y todavía 15 kilómetros para meta. Así que, intentar hacer milagros. Like, si creéis que lo vamos a lograr y si creéis que no, dejadlo en comentarios. Tú déjate una palabra de ánimo también, si puedes. Como te38 de artista tenemos que مت Cersomeommt, así que estén muy escapacitos. He pillado el primer calambre en el gemelo, entonces el momento de meterle igual tendría que haber metido más aves, pero bueno, intentar solucionarlo con otro sobrecito entero de sales. Esto ya está siendo en los antiguos cabecinos, mucho calor, mucha deshidratación, una subida muy loca, entonces vamos a meterle aquí, me la voy a beber del tirón. Abuel calambraco, me paraba aquí a ponerle un poco de sales. No, gracias, le voy a meter aquí full y para arriba. Vamos a por el momento más duro del día, siete horas de carrera y mirad por dónde subimos. 5 kilómetros así. Puede ser más de una hora a pleno sol. Uff, 3300 metros, 42 kilómetros. Ahí luego me la paráis. Qué locura. Venga, ese like de apoyo. Chavales, para que os hagáis una idea de todo lo que hemos subido, loco. Mira, 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 mira. Su puta madre. Uff, ok, que una subidita. Que son solo 5 kilómetros. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Me has to have a toast. Have a toast for the douchebags. Have a toast for the assholes. Have a toast for the skin bags. Anyone that I know have a toast for the jerkoffs. Oh, baby, you're stunning. Run away fast as you can. Right from me, baby. Está siendo un día bonito, pero muy duro. Wow. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Paisajito guapo. Pasa que si menos para abajo dices, ay, la puta. Ay, que me voy, que me voy. Ay, que me quiero morir. Ay, que me voy. Ay, que me voy. Ay, que me voy. Ay, ay. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Siete horitas y media de carrera. Vaya testiezada que llevamos en las patas tú. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Ni un metro llano ni un metro de subida ni de bajada fácil. ¡Metro! ¿Cómo vamos por aquí atrás? Bien, ahí vamos. Ya llegamos, ya casi. Hemos negociado las peores cosas del día, ¿no? Bien, hemos salvado estómago, subidas, bajadas, caídas, así que... ¡Tú, oye! ¿Qué tal esto de llevar al jabalí de liebre? Un lujo, macho, un lujo. ¿Qué dices? ¿Sí o no? Un lujo o muy pesado el jabalí. ¿Qué dices? ¿Cuál tiene que...? No, 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 no. Va como un tiro, como un avión. Va de lujo. El mentiroso. Chavales. Un kilómetro. Un kilómetro. Un kilómetro hay que arrebentar. Un kilómetro. 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 ¡El jabalí! ¡El jabalí! ¡El jabalí! ¡La conjura con el público! ¡Fuerte el aplauso! ¡La cara lo dice todo! ¡Paletín! ¡Saludada! Nos la hemos ganado, ¿eh? ¡Hoy qué día! ¡Hoy qué día! ¡Hoy qué día! ¡Hostia día durito en la oficina! ¡Me cago en 10! ¡Estábamos en el 32! ¡Ah, ya lo tenemos, ya lo tenemos! ¡Qué día! ¡Qué dura! ¡Cuántas vueltas hemos tenido que darle al estómago! A la cabeza, a las patas, a los pies, a los ánimos... Pero bueno, estábamos en la Gomera y ya nos dijeron que esto era un poco... Nos dijeron ¡Ven a la Gomera que disfrutarás de la carrera! ¡La polla como vea! Pero bueno, ahora sí que disfrutaremos, ¿eh? ¡Espectacular! ¿Con quién te queda? ¿Con quién? ¿De quién no quieres saber nada? ¿A nosotros debes de nada? ¿Sensaciones? Cuando... Cuando estaba en la... En el atajo... He sacado el móvil... He sacado el móvil tranquilamente... Tenía tu teléfono y te ha bloqueado... Tenía tu teléfono, director de carrera, te ha bloqueado también... Y cualquier persona que me iba mandando un mensaje... ¡Eh, saludo de la Gomera! ¡A tomar por culo! ¡Bloqueaos todos! Entonces... Yo recuerdo que me dijisteis... Tal cual, ¿eh? Como un pareado... ¡Ven a la Gomera que disfrutarás de la carrera! ¡Una! La verdad que... El paisaje brutal... Las vistas espectaculares... Está muy bien porque... Aunque vaya sufriendo... Va bañando constantemente... El tipo de subida... El tipo de bajada... Eh... Eso sí... El tipo de llano no está... Lo que es llanear... Los 200 metros de meta... Sí que veníamos con la idea de acabar bien y tal... Y había algún momento que mirábamos y decíamos... Como hay aquí ahora, otra emboscada... Al final me ha tocado esprintar... Pero nada... Felicidades por la carrera... Muy, muy, muy contento de ayer ver a los chavalitos corriendo... Valentín San Juan... Muchísimas gracias... Felicidades... Un auténtico honor tener... A un referente del deporte... A un referente como... ¡Valentín San Juan!